¿Qué es lo que vamos a hacer en las elecciones legislativas? Las de la provincia, todo a nivel nacional y que una vez que uno termine de votar se pueda acercar y anotarse como donante voluntario de órganos. El espacio fue muy bueno, fue récord a nivel nacional, fue el pico más alto que tuvimos como donantes de órganos, fue un mes histórico para nosotros ya que vino desde Nación, hubo campañas a través de internet, en las páginas, en las redes sociales, con lo cual fue un momento histórico para nosotros, fue la mayor cantidad de donantes que tuvimos captados en el transcurso de un mes. Yo ya me hice dos trasplantes, en primera instancia me donó mi mamá en el 92, hace 8 años me donó mi hermano, así que yo me puse a trabajar en Rawson. Mucho tabú, no hay conciencia, por ahí hasta que no te toca de cerca y así todos somos reacios, no hay tampoco mucha gente que diga un día, es un día cada 4 años, voy a hacer algo, son 4 horas las horas que dispongan, es muy poca la gente que dice si voy a hacer algo por el prójimo, por ahí estamos cada uno en nuestros problemas, enfrascados, en nuestras preocupaciones, pero es importante como te puede cambiar la vida. Gracias por ver el video.